Oh, 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 yeah, yeah, yeah Donde tú estás, no te puedo sentir Donde tú estás, necesito de ti Es que me siento perdido, sin dirección Es tu mirada que está lejos y no hay un favor Es que me siento perdido, sin dirección Es tu mirada que está lejos y no hay un favor Con lo malo me acorrala Con la compañía que no va a ser bien Todos los días ya me buscan y no quiero ser así Ya no quiero sofrer Es que quiero encontrarte antes que sea muy tarde Dame una oportunidad pa' cambiar Es que en tus manos me siento diferente En tu presencia yo podré hablar Donde tú estás, no te puedo sentir Donde tú estás, necesito de ti Es que me siento muy frío Es que me siento muy frío, ya no puedo seguir Es que tú amo lo que necesito cerca de mí Sí, una y otra vez quiero buscarte Una y otra vez quiero encontrarte Mala amiga que no podía captar Todas las veces que conmigo quería estar Ahora estoy dispuesta Y le sonó el proceso Y aunque no te sentí Y aunque no te sentí Siempre estuviste ahí Donde tú estás, no te puedo sentir Donde tú estás, necesito de ti Cuánto te extraño Cuánto te extraño Entiendo que me amas Al fin encontré La paz que anhelé High quality Rock, rock, wow Por favor Ayúdame siempre a encontrarte Esto es La Evolución Tal vez Aborre la realeza Uds. saben ya Gracias por ver el video.